¡Qué pasión! El siguiente video podría alabar innecesariamente a un personaje de tu agrado o desagrado. No se necesita discreción. Marsh Simpson es la Simpson por excelencia, una madre y esposa devota que durante mucho tiempo fue la voz de sensatez y razón para su familia. Y hoy, siguiendo esta saga de videos dedicada a recopilar los aspectos buenos y malos de los personajes más importantes de esta gran serie, toca ponerse en modo Flanders, viéndolo bueno y no lo malo. Y retomando la sección tres veces cosas o lo que sea, te presento sin más relleno cremosito, tres razones para amar a Marsh Simpson. Porque sí, existen algunas. Ahora, dale dale, sin un orden en particular. 1. Buena madre Aunque en su mayoría nuestra percepción de Marsh como madre es un tanto mala, por su sobreexageración y tendencia a prohibir cosas solo porque no le gustan, viéndolo en un territorio general, Marsh Simpson es una buena madre, siempre al pendiente de lo que sus hijos necesitan en un nivel material o emocional, incluso sacrificando su propia felicidad para dar a sus hijos lo que quieren o necesitan. Dígase cuando se vuelve esclava de una escuela para que Lisa tenga una gran educación. Y algo bueno de Marsh es que no espera particularmente una recompensa de sus hijos, puesto que parece feliz haciéndolos felices, no entrando en ese estigma de que sufre o se molesta porque no celebren el día de la madre, su cumpleaños, o bien que reconozcan todo lo que hace. Lo que ciertamente ha hecho que sus hijos puedan reconocer el valor de su trabajo cuando se ausenta, cosa que muy rara vez hace, puesto que el cuidado de su casa, especialmente el de sus hijos, es lo primero en su día a día. Y aunque puede llegar a ser muy tirana al obligar a sus hijos a seguirle la corriente con sus gustos, por lo general trata de que sus hijos sean ellos mismos. Otra cosa a destacar es que Marsh no violenta a sus hijos de ninguna manera, prefiriendo el enojo hablado o la indiferencia por encima de cualquier tipo de acto violento, a diferencia de su esposo que recurre a estrangular e insultar. Si bien hay ocasiones donde sus hijos la estresan, sacan de quicio o incluso la avergüenzan, se trata de una madre comúnmente orgullosa de la forma de ser de su descendencia, aceptando además que cada uno debe seguir su camino a su propia manera. Marsh no es perfecta, y claramente tiene muchas fallas con Bart, así como con Lisa o Maggie, pero si nos quedamos con lo bueno, encontramos en ella a alguien muy entrañable que no me podrán negar que al menos una vez, han querido como madre. 2. Buena ciudadana Muy probablemente, una de las razones por la que la mayoría odia a Marsh es por su insistencia en prohibir cosas que no le gustan, cosa que si bien es detestable porque, pues, ¿quién es ella para decidir qué es lo mejor? A pesar de eso, viéndolo objetivamente y muy a profundidad, encontramos una de las mejores cualidades de Marsh. Es una buena ciudadana, Y es que aunque prohibir Tommy Dally o el azúcar se vea tonto y de mal gusto o incluso innecesario, ciertamente, las intenciones de la de pelo azul eran muy buenas. Disminuir la violencia y la obesidad, cosas que de hecho se cumplieron, con un Springfield más sano y más seguro. Y es que con gente como el jefe Gorgory, policía corrupto y holgazán, o el alcalde de diamante, mujeriego y también corrupto, dos personas con cargos importantes que poco o nada hacen por Springfield, es grato ver que hay alguien interesada en que su querida ciudad no sea mal vista, queriendo solucionar los claros problemas que muchos otros ignoran. Incluso cuando fue alcaldesa o policía, Springfield tuvo varios de sus mejores días. Efectivamente, sus métodos no serán los mejores, e incluso hipócritas hasta cierto punto. Pero al ver detrás de sus acciones, podemos encontrar genuinas intenciones de mejorar algo. Por otro lado, hay que valorar su gran actitud de servicio y ayuda a los demás. Y es que sin haber sufrido prácticamente nada en su vida, es curioso como a Marsh no se le dificulta meterse en los zapatos de cualquiera, buscando la mejor forma de darles la mano. Un ejemplo muy conocido es cuando quiso salvar a Nelson de su miseria, prácticamente adoptándolo como suyo. También están todas las veces que su vecino le pidió ayuda y ella encontró el tiempo o la mejor manera de apoyarlo. Y lo mismo se repite con sus amigas, los maestros de sus hijos, los servidores públicos, los vagabundos, etcétera, etcétera. Si bien estos momentos de buena samaritana terminan involucrando a la fuerza de su familia y eso les molesta, las intenciones de Marsh valen mucho más que sus acciones. Caer a gordo, lo sé. Dar a coraje, también lo sé. Pero viendo lo terrible que es Springfield en muchas ocasiones, es de agradecer que por lo menos una persona está interesada en arreglarlo. No por nada, esa ciudad de vagos muchas veces la odia, porque si alguien pudiera salvar a Springfield de la miseria, es una Marsh Simpson inspirada. 3. Valores familiares. Buena hija, hermana, esposa y más. Esto lo pongo en paquete porque aunque es muy bueno, tampoco se ha explorado mucho. Básicamente, quiero decir que Marsh Simpson es una buena pariente. Si vemos cualquier relación familiar en la serie, el personaje más destacable es Marsh, una hija que estima mucho a su madre pese a que no le dio la mejor de las educaciones o le muestre el mayor de los afectos. Aún así, Marsh incluye a su progenitora en cada evento posible, cosa que dista mucho de su esposo o bien, del bienhechor de Flanders, personajes que detestan a sus padres por mínimas razones. Pero Marsh adora a su madre y no la sataniza por los errores pasados. Lo mismo aplica con sus hermanas, quienes la trataron mal durante su niñez, pero durante la adultez las estima mucho, siendo su mayor fuente de consejos y a quienes no duden en dar la mano si le piden ayuda. Incluso tratándolas con respeto, pese a que tiene todas las herramientas para criticarlas. Otra cosa es que si bien también suele ignorar al abuelo Simpson, trata de ser una buena nuera, recordándoles a todos cuando hay que visitarlo y muchas veces creando la oportunidad y siendo ella la que le pide a Homero que se comporte, aplicando lo mismo para sus hermanas o su madre. Que si bien choca un poco que Homero debe comportarse, siendo objetivos, muchas veces es necesario que lo haga. Y si hablamos de Homero, sé que muchos no estarán de acuerdo, pero se debe decir, Marsh es la esposa perfecta para Homero. Ciertamente, si la de pelo azul fuese diferente o más exigente en muchas cosas, Homero de plano sería un amargado que no bebería o haría desastres. No tendría libertad, vaya. Claramente le ha hecho cosas muy malas, pero ni de lejos se compara con todo lo que Homero le ha hecho a ella. Al final, por más que se diga que Homero sería exitoso sin Marsh y puede que así lo sea, lo cierto es que difícilmente encontraría una pareja que soporte tantas locuras. En conclusión, Marsh adora a toda su familia por igual. Trata de ignorar el pasado y disfrutar del presente. Hay cosas que la hacen enojar y otras que la hacen tratarlos mal. Pero si algo se puede rescatar de Marsh Simpson es que busca estar en paz con su familia, buscando una relación saludable y evitando la toxicidad familiar, siendo de los pocos personajes que buscan mantener los valores familiares. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. En realidad, no sé qué tantos puntos buenos pueda tener Marsh, pero manteniéndome fiel a la sección, por lo menos cumplí con tres de ellas. Y realmente, no batallé tanto como pensé que lo haría. Si mi plan no falla, en unos días estaré trayendo ahora los puntos malos, porque si hay algo bueno, siempre hay algo malo. Y con Marsh, no creo batallar mucho. Pero ¿saben? Basta de mi voz. Ahora me toca leerlos a ustedes. ¿Qué piensas ahora de Marsh? ¿Qué otro punto bueno me faltó? Y dime, ¿qué debería poner en sus puntos malos? Los estaré leyendo. Antes de terminar, le mando un saludo especial a Patricia Olmos. Aquí tienes tu saludo. De nada. Dale like si al menos te enretuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para una conversación más personal. El enlace está en la descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz. Dime perinois. Y ahí nos vientos. ¡Gracias! ¡Gracias!